No se por usted por qué no me hizo caso a tiempo, señora. No, pero el abuelo. ¡Mire, semejante a vos, que quieres! ¡Mire, semejante a vos! Tenemos, porque no hay ser todas las semejantes boboces. ¡Más de Guaymarón ahí! ¡Tampoco tan pendético! ¡Más de cuando sea tarde va a ser igual a eso! ¡A tu baile! ¡Gangoso y arbolístico! Ya tranquilízate, tranquilízate. Nene, cuéntame tus dos noticias. ¡Mami! ¡Acuérdate que sos... ¡Tres dos noticias! ¡Sí, sí! Cuéntame, mire, cuéntame. Usted no me hable de cochinadas que no me tiene muy contenta que diga. Mami, ¿quién me van a dejar ver los hitos? Y después todo esto es que yo amo a mi canal favorito que se llama País Un Cuerco. Ya le dije que hoy no van a dar caso fuerte. Sí, yo a mi chica. Dicho que sí, guapi. Y yo a mi chica. Y a mi chica, y a mi chica. Y a mi chica, y a mi chica, y a mi chica. Y a mi chica, y a mi chica, y a mi chica. Yo a mi chica. ¿Que va a ir a lo chica? ¿Pero por qué? Papi, yo quiero a los hitos. Yo los quiero a él. Yo los quiero a él. ¡Los hitos! ¡Esa es tu cuento! No sepa que se va a quitar los matalones. Oye Ana, ¿están de correr atesinos? No señor, usted no me toca el niño. ¿Con qué derecho? Si no me hagan pelotizos, entonces no respiro. Está bien, muérate. Muérate.